Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a este resumen especial de Katwin.tv de la Keynote de ayer, en la que Apple presentó el nuevo Mac OS X Yosemite y el nuevo iOS 8, entre una gran cantidad de novedades más. Pero nos vamos a centrar sobre todo en estos dos aspectos y vamos a hacer un resumen de todas sus novedades. Lo primero que tenemos que comentar de Mac OS X, Yosemite y iOS 8 es que están realmente muy integrados a través de iCloud. Veremos también además novedades en la nube como iCloud Drive. Pero nos vamos a centrar primero de todo en Mac, las novedades de Yosemite que además de confirmar su nombre ha traído un aspecto rediseñado totalmente orientado a la facilidad, a la usabilidad, ya que nos resulte a los usuarios mucho más sencillo acceder a todas las novedades y programas de Mac. Veremos cómo el dock ha cambiado su barra ahora es traslúcida, el finder también ha tenido un rediseño, también tenemos todos los menús traslúcidos y la gran primera novedad viene también transportada de iOS, iOS 8. Tendremos widget en el centro de notificaciones que nos darán mucha más información y que pueden venir a sustituir a los widgets que ya conocíamos y que se aplicaban, como recordaréis, en la ventana de emisión, control arriba. Sin embargo, ahora lo vamos a tener todo centrado, nunca mejor dicho, en el centro de notificaciones. También vamos a tener un rediseño en Spotlight, el buscador de Mac. En Yosemite lo vamos a tener muy fácil, simplemente nos aparecerá una barra justo en el centro de la imagen en la que podremos buscar cualquier cosa, cualquier cosa que tengamos en el ordenador y cualquier cosa que esté relacionada con cualquier término que podamos encontrar información en Internet como en Wikipedia, en mapas, etc. Porque va a estar integrado Spotlight también con motores de búsqueda en Internet. Todo estará perfectamente vinculado y sincronizado, incluso en los contactos tendremos información de mapas, tendremos información de Wikipedia, tendremos información de todo tipo de datos de nuestros contactos en el Mac. Como decíamos al principio, iCloud Drive va a cambiar radicalmente la forma de trabajar en nuestro Mac, iPad y iPhone. Ahora, por ejemplo, en Yosemite vamos a tenerlo integrado, como si fuera Dropbox, en carpetas dentro del Finder. Así tendremos todos los documentos que trabajamos en la nube sincronizados y también directamente accesibles en el Finder, incluyendo aplicaciones que no tengamos instaladas en el Mac, pero sí en el iPad y que podamos acceder a sus documentos. Por ejemplo, si tenemos en iPad Goodreader y allí tenemos PDFs, también los tendremos en Mac, aunque Goodreader no es una aplicación propia de Mac. En las propias aplicaciones de Yosemite, como son por ejemplo Mail o Safari, también ha habido cambios. Además del cambio estético, lógico por otra parte, Mail tiene tres grandes funciones nuevas. Primero de todo es que vamos a poder interactuar directo con los propios mensajes, haciendo anotaciones, como por ejemplo conocemos ya de aplicaciones como Sketch de Evernote. También podremos firmar PDFs, antes se podía hacer en vista previa, ahora lo podemos hacer directamente en Mail. Y también tendremos la aplicación dentro de Mail, Mail Drop, que nos permitirá adjuntar en correos electrónicos archivos muy grandes, hasta 5 GB, permitiéndonos subirlo a iCloud y dándonos ese enlace para que nosotros lo mandemos a nuestros contactos y ellos puedan descargarlo mucho más fácilmente. Safari por su parte también ha tenido un cambio estético en la barra de direcciones, vamos a poder tener integrados diferentes motores de búsqueda, incluyendo por ejemplo Wikipedia, etc. No solo los propios buscadores, también tiene una mejor gestión de las pestañas y por supuesto ha ganado en velocidad y también en ahorro en energía. Por ejemplo en video streaming vamos a poder ahorrar, Apple nos lo dijo, incluso dos horas de autonomía más en un MacBook, MacBook Air o Retina. Una de las grandes funciones y que ya esperábamos desde iOS 7 era iDrop entre Mac e iOS. Ahora vamos a poder pasarnos inalámbricamente archivos desde el iPad, el iPhone a nuestro Mac y viceversa. Algo muy esperado y que además se completa con la función handoff, que nos va a permitir estar editando, por ejemplo, un documento de Pages en nuestro Mac y seguir trabajando en nuestro iPad en el mismo punto sincronizado en el que lo habíamos dejado. Del mismo modo que podemos estar escribiendo un email en el iPhone y poder seguir escribiendo ese mismo email en el punto que lo hemos dejado en el iPhone en nuestro Mac. Algo muy interesante. También podremos recibir llamadas telefónicas en nuestro Mac a través de nuestra cuenta iCloud. No solo vamos a poder recibir mensajes en la propia aplicación ya portada al Mac desde el iOS, también vamos a poder recibir SMS y por supuesto llamadas telefónicas, como decimos, utilizando el micrófono de nuestro Mac. Luego la aplicación de fotos, una aplicación que aunque llegará en el 2015, sí que nos la han presentado, dándonos un montón de información. Ahora lo vamos a ver exactamente como en iOS. De hecho, nuestras fotos van a poder subirse a iCloud hasta un límite de 5 GB gratuitos y luego una serie de planes de almacenamiento de pago y vamos a poder editarlas, vamos a poder organizarlas con un motor de búsqueda especial, todo exactamente como lo tenemos en iOS, para que todo esté perfectamente sincronizado. Como último detalle de Yosemite, también viene, como veis, muy enlazado a iOS 8, va a ser el hotspot de los iPhone. Nosotros hasta ahora, con compartir internet, podíamos marcar en iPhone que compartamos nuestra conexión de iCloud 3G o 4G con nuestro ordenador o nuestro iPad para así tener la posibilidad de navegar en ellos, aunque no tengamos una red Wi-Fi disponible. Ahora, con el nuevo hotspot, va a ser automático. Se ha simplificado muchísimo y automáticamente, sin necesidad de hacer nada, nosotros, en nuestro ordenador, por ejemplo, vamos a ver nuestra conexión de datos del iPhone para poder acceder vía Wi-Fi, aunque no tengamos una red disponible.